Ya pues como composición corporal muchas veces digo ¿por qué nos obsesionamos si a veces tenemos una composición corporal que podemos estar más tranquilos y tampoco pasa nada? Independientemente a lo mejor en este caso porque es una película o porque tiene unas necesidades, pero bueno que se podría perfectamente, así ya puedes estar bien perfectamente, ¿no? Con una buena calidad muscular, con un buen movimiento, con una buena capacidad funcional, te encuentras bien, puedes comer sin restricciones o estar pensando que algún alimento es malo, sin tener que hacer tres entrenamientos a la semana, pero bueno, vamos a ver qué pasará. Entonces fijaros que ya fijáis la figura, así que no hay ningún problema, ¿no? Se pesa semana 15, sube 0,4 y fijaros que va a ser un gran problema porque claro, como no ha ido perdiendo según la expectativa que tenía, sin comprender correctamente cómo se va a ir regulando el cuerpo y si está entrenando como está entrenando, que también está entrenando fuerza, que es un error totalmente solo pesarse, pues bueno, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta semana subí, mira la cara, maldita sea, pero fijaros la espalda que tiene, o sea que como composición corporal es buena, pero fijaos, dice, es terrible. Si esto te lo viera alguien que, o te lo estuviera describiendo una persona que se dedica posiblemente al fitness estético o incluso al culturismo, pues te diría, pues es que por aquí tiene grasa, por aquí también puede perder, y yo digo, claro, para competir en fitness y para vivir la vida, pues no hace falta, ¿vale? Y tampoco es malo, a nivel fisiológico no hay ningún tipo de alteración y posiblemente vas a estar más tranquilo, pero la sensación es que esto es terrible, ¿no? Entonces este realmente es el mensaje que sufre mucha gente porque nadie le ha explicado que tampoco pasa nada.